Algunas personas que se infectaron por el virus que causa el COVID-19 pueden tener efectos a largo plazo por la infección, conocido como afecciones posteriores al COVID-19 o afecciones persistentes. Otra modificación a la conducta de cómo llevar una vida diferente antes de que le diera el COVID. Esta cuestión de enfermedades post-COVID es un fenómeno que se ha presentado con esta enfermedad, sin embargo es una realidad a lo cual siempre nosotros hemos dicho que es posible que en un futuro cercano o un futuro a mediano plazo las autoridades que tienen a cargo el Ministerio de Salud o las empresas médicas previsionales tendrán que hacer unos programas de pacientes con sintomatología post-COVID que de seguro va a ser otro grupo de pacientes dispensarizados, es decir, los pacientes crónicos, es decir, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes artríticos y no lo duden que también pacientes que van a ser con problemas emotivos como son ansiodepresivos. Las afectaciones posteriores al COVID-19 pueden incluir una amplia variedad de problemas de salud en curso. Por eso, dichas afecciones pueden durar semanas, meses o años. Aquí entra una etapa nueva, ¿verdad?, del paciente post-COVID, que es una etapa en la cual tiene que modificar sus hábitos alimenticios, es decir, tendrá que comer menos carbohidratos, tendrá que comer menos azúcar, ¿verdad?, y tiene que tener una dieta especial. Esos son los retos, ¿verdad?, a los que se tiene que enfrentar un paciente post-COVID con una secuela, ya porque tuvo un COVID extendido o persistente que lo ha dejado con azúcar, es decir, lo ha hecho diabético. El otro paciente, ¿verdad?, como ejemplo, es aquel que nunca ha tenido una presión alta y que comenzó con una pequeña cefalea. Datos del MinSA contabiliza alrededor de 38 nuevos casos positivos en la última semana. Noticias 12, Darlen Tellez.